Van Reservas. Goya. Farmacia Medicar GBC. Aceite Crisol. Presenta. Restaurar. ¡Franc Ferozo está con nosotros! ¡Bienvenido! No, por favor. Gracias, señores. Hola. Restaurar. ¿Qué estás restaurando? Restaurando, yo creo que este ha sido el año de restaurarme. Yo he sido, me considero un hombre muy afortunado a nivel personal y a nivel profesional, familiar. Pero sí, la profesión requiere como un mantenimiento constantemente y uno no se puede quedar estancado en lo mismo. Pero así como la misma profesión me fue creciendo, también me fue quitando tiempo y fui descuidando mis relaciones familiares con mi hijo, con mi madre, con mi padre. Y este año tomé la decisión de hacer ese cambio. También en la misma profesión, gracias a la dirección de cine, he querido como restablecerme otra vez o posicionarme como artista en el medio. Y a nivel de salud, yo siento que ha sido un año de restaurarme, tuve un problemita de salud, no sabía que tenía una condición, que no es grande, sino hipercolesterolemia familiar, que es genético. Y se produjo el colesterol malo, no lo sabía. Y empecé a cuidarme, empecé a caminar un poquito. Y mira tan saludable que te ves. Y la salud mental también. Es muy importante. Empecé otra vez mis terapias, dándome mi mantenimiento con mi doctora constantemente, que yo entiendo que si no hay salud mental, no hay salud ni en el trabajo, ni en la familia, ni en ningún lugar. No hay nada. No hay nada. Y yo creo que sí, este es el año de como de reconstruir, como de restaurar otra vez, reconstruir mi vida. Fran, como quien no quiere la cosa, tú tienes nueve películas, que tú has dirigido nueve películas. Sin darme cuenta, sin darme cuenta. Y si tú me preguntas que eso pasó y yo te digo, yo no sentí el tiempo. Como cuántas por año aproximadamente. Bueno, este año yo tuve la dicha de hacer tres películas como director. Nunca había hecho tantas películas como director en un solo año. Y que fue un súper reto, enorme. Teacher Mechie, que sale ahora. Teacher Mechie. Por lado 2. Por lado 2. La Trampa, que estrenó una película que me llena de muchísimo orgullo. A parte de... Flow Calle. Flow Calle, que fue el año pasado, pero se promocionó en este año. Fueron muchas películas. Y como actor también, retomando mi carrera. Que son películas que ya había filmado, que no he filmado. Que había filmado, que no han estrenado. Y salen creo que ya en este año, Dios mediante. Son muchas películas. Terminé Tiro Limpio. Con Jean Gabriel Guerra. Hice El Año del Tigre. Son varias películas. Contento. Con la muela de atrás. Con la muela de atrás. Con la muela de atrás. Hasta yo. No me puedo quejar. De verdad que no. Y en general, tú tienes que tener unas 50 películas como actor. Como actor, sí, creo que sí. Yo perdí la cuenta. Porque, como te digo, cada vez que tú empiezas un proyecto, tú no... Tú te olvidas de lo que pasó. Te preocupas en lo que viene. Pero, en este año, también estoy viviendo mucho el presente. Fran, quienes conocen el cine de este tiempo, que ya es toda una industria aquí en la República Dominicana, ven todo muy bonito. Pero, tú vienes de una época donde, en buen dominicano, se alaba mucho aire. Sí, no existía. O sea, tú eres de los fundadores del cine en la República Dominicana. Irónicamente, sí. Yo tuve la oportunidad de empezar a hacer mi carrera antes de que existiera la ley de cine. Si hacía una película al año o dos películas al año. ¿Cuánto pagaban? Nada. Yo recuerdo que mi primera película como actor, se llamaba Espejismo, de Víctor Ramírez, que fue un remake de una película de Wong Karwine. Y yo terminé invirtiendo todos mis ahorros en la misma película para que pudiera salir. Pero, yo recuerdo que en esa película, el sueldo, no era sin paga, pero iba a haber como una dieta ahí como de unos veinticinco mil, quince mil, veinticinco mil pesos. Que se fueron en pasaje. Se fueron en pasaje. Cuidado sin más. Dios. ¿En qué momento se dio esa transición, ese cambio, el antes y el después? Tú dijiste, bueno, se puede vivir de esto. Yo entiendo que la ley de cine ha sido muy generosa con... Pero en tu carrera. En mi carrera específicamente. Yo empecé, yo gracias a Dios tenía, he tenido mucha constancia. Aparte de la disciplina, pero la constancia yo entiendo que es lo que te permite llegar o mantenerte. Si tienes un sueño. Pero he sido muy constante con mi profesión. Y entiendo que la constancia me llevó a mí mismo a abrirme caminos donde no había. No existía una industria de cine, pero yo producía cortometrajes, o producía mis propias películas, o buscaba los fondos. O si no, producía una obra de teatro. Yo siempre trataba de mantenerme activo, siempre he tratado. Y eso yo creo que no ha cambiado, no ha cambiado. Si te digo, no te niego, que últimamente estoy un poquito más tranquilo, irónicamente trabajando más, pero estoy un poquito más calmado en la toma de decisiones, me estreso menos. Es decir, tengo menos hambre de hacer que antes, porque ahora más que cantidad ando buscando la calidad. Menos hambre de hacer. Menos hambre. No, no. Hambre de hacer, eso nunca se me va a quitar. Siempre voy a tener hambre. Pero más que cantidad o hacer currículum, es más de buscar algo de calidad. Algo que me guste hacer, algo que me entretenga hacer, algo que yo pueda crecer haciendo. En la actuación es muy difícil. En la actuación, lo que me den regularmente, yo... Tú coge lo que venga. Como actor. Hasta un cameíto. Hasta un cameíto, me encanta. Es mi mayor pasión. Pero en la dirección de cine, sí, es un reto mayor dirigir una película. Y requiere de mucho más tiempo, de mucho más esfuerzo mental y emocional. Es mucho más estresante. Entonces, ahí me tomó un poquito más de tiempo en hablar con Sumaya. Sumaya, ¿qué tú crees? Debo de hacer esta película. Casi siempre estoy trabajando con Caribbean en los últimos años, que han sido lo que han apadrinado mi carrera, gracias a Dios. Y son los que me han hecho, vamos a decir, director de cine. Y si no estoy trabajando con ellos como director, estoy trabajando como actor. Pero también trabajo con el gremio completo. Es decir, todos los años siempre he tenido la dicha de que productores me llamen y que siempre me escriban un personaje o algo. Y así me siento más que oportunado. ¿Se puede decir, Frank, que tú tienes como una especie de récord con nueve películas como director? ¿Y en este año varias? No, no, no sé. No sé. No, no, no sé. Yo de verdad ahí no me diga eso, porque me daría vergüenza. ¿Y por qué? Porque sí me siento oportuno. Porque yo sé que hay muchas personas ahí. Hay muchos directores nobles que no han tenido la oportunidad de hacer ni siquiera su ópera prima. Claro, son 25 años guayando la yuca allá atrás, ¿entiendes? Que me esté pasando esta bendición que yo estoy cosechando ahora todo ese esfuerzo. Tampoco es que no lo voy a recibir. Estoy muy agradecido y lo recibo con los brazos abiertos. Pero me da un poquito de vergüenza el decir. Ay, pero no se te nota. No. Porque, caramba, son nueve películas, pero nueve películas en seis años. ¿Tú entiendes? En seis años de carrera como director de cine. Está muy bien. Es mucho. Y 50 como actor. Yo creo que si funcionó la primera, entonces me llamaba. Cuando yo hice la primera, yo no sabía si me iban a llamar para la segunda. Cuando hice la segunda, yo dije, no, no me van a llamar para la tercera. Y así sucesivamente. Y cuando hice la tercera, yo digo, bueno, aquí llegó mi carrera como director de cine. Hay que seguir pedaleando. Y ahí me siguieron llamando y digo, oh, pero parece que lo estoy haciendo más o menos decente. O bien, porque recuérdate que es una carrera empírica, que es una carrera que yo no estudié. Se dieron las oportunidades, las aproveché. Pero sí, agarré el toro por los cuernos ahí con la dirección. ¿Qué te ha dejado, qué sabor te ha dejado cada una de estas películas? ¿Con qué te quedas de esas producciones? Principalmente de las que has trabajado recientemente en este año que recién finalizó. Mira, yo me quedo con todo. Con lo único que no me quedo es con el tiempo. Que no lo veo como un tiempo perdido. Pero en la preadolescencia de mi hijo, no tuve mucho tiempo con él. Un hombre, Marcos. Exacto. De Marco Alejandro. 18 años. Eso ha sido como lo que yo más me ha dolido. Trato de no quedarme con eso porque la vida sigue. Mi hijo está bellísimo, grandísimo. Me siento muy orgulloso de él. Y siempre he estado ahí. Y tiene una madre maravillosa que también lo ha encaminado muy bien. Pero no me sentí muy presente por el trabajo. Pero yo me quedaría y lo volvería a hacer de nuevo. Porque cuando tú amas lo que tú haces y aparte te pagan por eso y vives de lo que tú amas es un privilegio en la vida. Eso es una dicha. No todo el mundo tiene esa oportunidad en la vida. Y por eso es que yo me siento mucho más afortunado. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando con el cine en República Dominicana? La presencia de producciones internacionales que cada vez son más en el país. El movimiento de dirección, de actuación. Mira, yo honestamente cuando yo empecé la carrera yo nunca imaginé. Yo siempre pensé, bueno, me tengo aquí en Estados Unidos, que así fue. Y allá yo me abro camino porque me gusta el cine, me gustaba la actuación. Pero no veía futuro en República Dominicana. Irónicamente hice mi carrera en República Dominicana. Nace la ley de cine. Y lo que está pasando no llegaba a mi alcance. No estaba dentro de mis sueños. Es decir, superó mis expectativas lo que está pasando en el cine a nivel nacional. Es decir, ya nosotros somos una de las plazas más importantes de América, de filmación. Somos uno de los países que más apoya su cine local, la población. Se están alimentando más de 21 mil personas, directa o indirectamente, en esta industria. Es una industria que está ayudando muchísimo al crecimiento del país. No solamente a nivel cultural, sino también económico. Estamos viendo la economía. Y también está desarrollando un grupo de técnicos maravillosos que cuando vienen todas esas producciones de fuera, tenemos con qué darle el servicio. Y eso se ha logrado solamente con el artículo 34 de la ley de cine, que es el cine local. El cine que empezó a ser Ángel Muñiz, Alfonso, Archilope, Pinky. Rompiendo Corozo, como dicen en el campo. Exactamente. Y yo mismo como actor. Imagínate, cuando yo decía en mi familia que yo quería ser actor de cine, yo brincaba. Se armó un rebú. Un rebú. ¿Cómo así? ¿Cómo que actor de cine? Tú eres loco, muchacho. ¿Qué vamos a hacer con tu tabaca ahora? Exactamente. O con la medicina o en la universidad. No existía la profesión. Ya existe. Ya hay universidades que la están ofreciendo. Sí. Ya hay una carrera más en el país. Y lo que el mundo ha cambiado en los últimos 10 años, lo que ha cambiado en los últimos 10 años no había cambiado en los últimos 200 años. Si lo que ha pasado en República Dominicana y lo que está pasando en el mundo a nivel de audiovisual. ¿Qué doctor se perdió este país? No, hombre, no. Yo hubiera sido un buen ginecólogo, yo creo. No, no, no. Lo dijiste tú, lo dijiste tú. Me hubiese encantado. No, porque mi papá es ginecólogo y yo admiro mucho lo que él hace. Y dicen que él es un buen... Yo sé que es un buen médico. Eh... Pero no, no, no. Yo... Con mi cine hasta la muerte. Hasta la tambora. ¿Tú estás enamorado? Yo estoy enamorado. Yo estoy enamorado ahora mismo de mí. Suena un poquito narcisista. Que no lo soy. Eh... Pero estoy enamorado de lo que me está pasando. Estoy enamorado de mi hijo. Estoy enamorado de la vida. Estoy enamorado de este renacer, vamos a llamar. O este... Este nuevo ser humano. Siento que he crecido mucho a través de los años. Eh... Y no me estaba dando cuenta. Ni siquiera lo estaba aplaudiendo. No estaba recibiendo ni siquiera lo bueno. Solamente me estaba preocupando por lo malo. Eh... O por las ansiedades y eso. Una mente muy ansiosa. Y entonces ahora hice una pausa. Y empecé a darme un poquito más de cariño. Empecé a... A valorar mucho más ese esfuerzo y sacrificio que... Que humildemente hemos hecho. No solamente yo, sino todas las personas que han formado parte de mi... De mi éxito, de mi profesión. Eh... Y me estoy tomando más el tiempo en respirar, en disfrutar, en... En... ¿Tú te vas a quedar en Marcos nada más? No sé. Hasta ahora... Hasta ahora yo fuera muy feliz solamente con Marcos. Porque Marcos me llena mucho como... Como padre. Pero ya Marcos es un hombre. Ya era un amigo tuyo. Es un pana ya. Ya es un pana, amigo. Tú entiendes. Pero... No deja de ser tu hijo. Tú no dejas de encarrilarlo. No dejas de aconsejarlo. No dejas de preocuparte. Su bienestar o sus problemas. Eh... Ahora está entrando en una etapa de adolescencia que es mucho más demandante. Que ella quiere el carro. Que quiere que le compre un carro. Que quiere esto. Tú entiendes. Saliendo a beber con los amiguitos. Bueno. Un trabajo. Lo vamos a buscar primero. Exactamente. Y... Pero es muy aplicable. Coge esa claqueta ahí. Exacto. Entonces, no creo... No sé. Si... Si Dios me da la dicha de tener... Y hacer una familia. Yo me siento joven todavía. Tengo 45 años. Es decir que... Que sí. Un bebé. Bienvenido sea. Pero si no... Eh... Las artes plásticas. Las artes plásticas. Las artes plásticas es... Eh... Como conozco... El arte. Como conozco la vida. Eh... Por mi madre. Representa a mi madre a un 100%. Mi madre es pintora, escultora. Ahora está haciendo mucho puntillismo. Y... Conocí el arte a través de ella. Eh... Y es mi... Es un hobby personal. También pinto. Eh... Eh... Y es donde yo... Tú ves como cuando te abraza tu mamá. Que... Que tú sientes como ese apoyo, ese calorcito. Esa protección. O esa seguridad. O esa seguridad también. Eso... Eso le pasa tanto a ella como a mí cuando pintamos. Eh... Se van todos los problemas. Se va todo lo... Como que tu subconsciente viene a ser tu consciente. De una forma u otra. Y... Y... Es uno de los... De los estados más chulos que puede tener la mente. De seguridad. Y eso me lo enseñó mi madre. Porque mi madre es una gran artista. La oferta del banco. Eh... Fue una decisión difícil. Porque... En los estados unidos. Eh... Te pasa por encima la vida. Si tú no tienes un ingreso o... Pero también necesitas tener dinero para poder conseguir trabajo. Es irónico. Irónico, ¿no? Es muy irónico. Entonces, cuando estaba estudiando actuación. Eh... Y no conseguía trabajo en los estados unidos. Me dieron la oportunidad de trabajar en Citibank. Un banco. Con un sueldo decente. Y así yo iba a cubrir todas mis necesidades básicas. Todos mis amigos me dijeron, hazlo. Que así tú te vas a calmar un poco. Vas a tener tu dinerito. Y... Tenía que hacer eso. O una obra de teatro. Y me fui por la obra de teatro. Que no te dejó ni uno. Dieciocho dólares semanales. Era teatro comunitario incluso. Y... Y me fui por el sueño. Y mira el resultado. Valió la pena no irme al banco. Ahorita fuera yo banquero. Normal. Colao. Colao es... Mi... Mi ópera prima. Es... Esa oportunidad de entender más a fondo lo que es el cine. Fue... Mi primer encuentro en realidad con la cinematografía. Con la... Con la realización. Con... Con todo el engranaje de hacer cine. Inclusive... Yo antes había producido. Pero dirigir una película es otra... Otra esencia. Y Colao me brindó esa oportunidad. Eh... Me regaló una... Hermosa familia. Que se llama Caribbean Cinemas. Que siempre ha estado dentro de mi... De mi crecimiento como actor y profesional. Pero... Pero me dio... Me dio una nueva casa. Un hogar. Vamos a decir. Eh... Y mi carrera cambió completamente después de Colao. Y es una película que... Que llevo muy en el alma. Es algo que va a quedar muy, muy, muy adentro de mi corazón. Hace los años siempre va a estar. Te digo algo. Es bueno recordar... A lo que sé que nos recuerdas. Entiendo. Porque me decías fuera del aire... Que esta era tu segunda vez en Top 13. En el primer Top 13... Tú estuviste presente. Increíble. En el primer Top 13. Y recuerdo perfectamente... Que recién iniciabas... Tu productora. Marcos Pionz. Y estuviste con nosotros como actor... Y me diste la primicia... En ese primer programa... En el año 2012... Por eso se llamaba Top 13... Porque fue el primero de enero del 13... De que... Te ibas a lanzar... Con esa productora... Lleno de temores... Lo recuerdo como ayer. Me alegra muchísimo... Qué maravilla. Haber formado parte de una manera u otra... Del inicio de esta exitosísima carrera que has tenido... Qué bueno. Como actor y como director. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme otra vez. A mí me daba una envidia cada vez que ponían esos Top 13... Y yo no estaba... Pero volví. Pero tú lleva tres. Un aplauso para él. Gracias por estar con nosotros. Tú no te acordaba de eso. Gracias. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Van Reservas. Goya. Farmacia medical G BC. Aceite Crisol Presento